Música Y hola chicos, ¿cómo están? Yo les dejo otro video para que Honka y Impact Y bueno, estamos de vuelta con la serie Donde, te cuento curiosidades De los personajes, ¿no? Ya tenía algo abandonada Ya después de que hice, creo que el de Raiden Mei, no te saqué otro Pasó mucho tiempo, pero bueno, ya vamos a retomarlo ¿No? Ya millones preparados Ya todo listo, y bueno, para no hacerle Mucho jamón, vamos a seguir con El tercer personaje correspondiente Al anterior protagonista, siendo este Video dedicado a Veronia Saichi Personaje que personalmente Me gusta mucho, y a Hoyover está bien por algún motivo, pero en fin ¿Sabes? Si te gustaste este video, donde te encuentro curiosidades De tus personajes favoritos, no dudes En darle un buen like, suscríbete y compartirlo Con un amigo, que quiera enterarse de datos Que quizá no conocía, de su top waifu Si es que esta es Veronia, en Honka y Inva Pues, está real, ya veremos Bueno, mira Por ahora, con eso dicho Dale, ¿qué te parece si comenzamos? Número 1 Veronia es una chica de 16 años de edad Nacida en Rusia Y su cumpleaños es el 18 de agosto Veronia tuvo posiblemente un inicio de vida Bastante triste y difícil Siendo que desde su nacimiento La vida de Veronia ya estaba en peligro Siendo que su madre escogió Entre su propia vida y la de Veronia Escogiéndola de su hija, obviamente De manera que estos eventos Ocurrió durante la segunda gran guerra a Honkai Siendo que desde aquel entonces Al presente Si tomamos en cuenta el paso del tiempo del juego Veronia tendría aproximadamente Entre 18 y 20 años de edad A día de hoy Número 2 Los primeros años en la vida de Veronia Los pasó como una asesina Esto de parte del ejército siberiano Específicamente siendo una francoteadora prodigio La cual recibió el nombre de La nueva plateada de los murales De hecho, una referencia a esto Es su traje de Wallstown Que te das cuenta Pues no atiendo de francotear Y bueno, básicamente Ella un día se le ordenó eliminar a Cocolia Pero fracasó completamente Y al ser solo una niña Cocolia en lugar de matarle Se apiada de ella Y la tomó bajo su cuidado en el orfanato Siendo que Wallstown no tuvo posibilidades De recuperarla contra Cocolia Número 3 El nombre de Veronia Significa armadura Y su apellido podría significar Algo así como con hijo Cosa que hace referencia Al confiable compañero de pelea Que se llama Project Bunny El cual es una especie de robot Que se llama Proteja a Veronia En combate Permitiéndole el uso de diversos tipos de armas Y de hecho Las diferentes versiones de Barón Bunny De Project Bunny Van a variar según Los diferentes Battlesuites de Bronia De hecho Puede revisar sus diferentes tragas Y el Project Bunny Tendrá una forma diferente Según el arma que tengas O el propio Battlesuit De manera que los únicos Battles con Justamente Un Project Bunny único Son El ejercicio de la razón Y el ejercicio de Truth Todos los demás Varían según el arma que le pongas Número 4 Cuando vivía en el organato de Cocoria Bronia fue sometida A experimentos con energía Honkai Los cuales tuvieron Varias mejoras en Bronia Que le hicieron adquirir Una velocidad de procesamiento Mental destacado Además de poder controlar Mediante su cuerpo Ciertos objetos tecnológicos Como el propio Project Bunny Esto trajo problemas a Bronia Entre los cuales Se presentaron Una parálisis en sus piernas Motivo por el que Bueno En sus Battlesuites La ves levitar En lugar de caminar Y bueno También le causó Dele un cerebral En la parte hipotalámica Cosa que Le imposibilitaba Sentir emociones Esto último fue consecuencia De que entonces Alvar a Cele De que desapareciera En el mundo cuántico Bueno Para esto Ya veremos En la historia de Cele Algo Número 5 Cuando Bronia Obtuvo el poder Del ejercicio de la razón Se le curaron ambas piernas Su cerebro se recuperó Y ella pudo sentir Emociones de nuevo De manera normal Pero la forma seria De ver las cosas de Bronia Jamás desaparecería Y de hecho Bronia sigue siendo Tan inexpresiva Como siempre Aunque evidentemente Ya le podemos ver Muchas más sonrisas Y pues Siendo más honesta Con sus propios sentimientos Número 6 Aún a pesar de haberla sacado De una forma de vida difícil Bronia detestaba a Cocolia Por lo que le hizo a ella A Cele Y a otros miembros De Dorado Pero aún con eso Cocolia usaba a Bronia Para misiones De captura y asesinato Siendo que en algún momento Tuvo el encargo De capturar a Raiden Mii Cuando despertó Como el tercer ejercicio Fracaso obviamente Muy roto Y debido a Murata Jimeco Ella termina en Santa Freya Junto con Kiana Kaslana Y Raiden Mii Siendo este el inicio De nuestro trío protagonista En el juego Y el inicio De la fuerte conexión Entre Bronia Y sus dos amigas Supuestamente Cocolia quería mandar a Bronia Como espía en la escuela Pero lo más probable Es que al final del día Lo haya hecho Solo para que Bronia Tuviera una mejor vida Porque aún a de todo Y con él siendo lo que era Ella sí quería a Bronia Número 7 El Hersher de la razón Tiene un poder Que va a ser más fuerte Según que tan inteligente Sea el portador Por lo que Bronia Resulta ser un huésped Muy apropiado Que saca todo el potencial De dicho Hersher Para añadirle Que Bronia es muy creativa Para darle usos Al potencial de dicho Hersher Y pues bueno Básicamente ella Cuando llega a su forma De Hersher of Truth Logra manifestar en su totalidad A autoridades de Hersher De manera que ella ve Muchas más de sus habilidades Pues con mucho potencial De hecho Lo curioso es que Bronia Ve todo como un videojuego Cosa curiosa Dada que los videojuegos Le encantan Y ella siempre quiso dedicarse Al desarrollo de los mismos Número 8 Bronia es una fanática Irremediable de Homo Además de ser una gamer Talentosa Con récords Que le llevan a rankings mundiales Además de que Bronia Tiene todo un catálogo De juegos Que solo comparte Con oponentes Que se consideren dignos O con personas cercanas A ella Siendo que Bronia Solo juega en serio Con gente como Kiana, Mace, Cele, Lilia O Rosalilla Aunque eso también deriva Que es buena Con la tecnología En general Y es por eso Y es por eso Que ha sido La mejor Generation of prison De toda la historia Número 9 Bronia es una persona Sincera Siendo que Ante aquellos A quienes aprecia Siempre será cordial Y respetuosa Mientras que ante gente Como Kiana O el capitán Los tratará como idiotas Siendo muy cínica Sarcástica E indirecta Quizás solo Sele, Lilia y Rosalilla Sean las únicas Que han visto De manera genuina A la Bronia gentil En todo su esplendor Número 10 Como vemos En la post-Hunkai Odyssey Bronia sobrevivió A la guerra Contra el Hawkeye Y se mantuvo Al servicio del Shiskal Como capitana De escuadrón Al igual que Raiden Mei Encargándose De mantener La seguridad del mundo Como curiosidad También esta Bronia Más adulta Se convirtió En desarrolladora De videojuegos Cosa que vemos Al final De la primera mitad De la historia De Hawkeye Número 10 Más 1 En todos los Battleswits De Bronia La vemos Acompañada De su confiable Project Bunny Siento que Las formas Más avanzadas De este amigo Son las que vemos En las formas De Heresher of Reason Y Heresher of Truth Pero tras la guerra Honkai Bronia pierde Los poderes De Heresher De la razón Debido a que El núcleo Se definita Y se descarga Por lo que En su versión adulta Ella tiene un Project Bunny Muy avanzado Temericamente Aunque no tan capaz Como los que tenía Como un Heresher Número 10 Más 2 Hay varios eventos No canónicos En Home A Impact En uno de ellos Bronia compra Toda la empresa De Mikoyo Y se vuelve su CEO Por lo que Bronia también Es muy buena Haciendo negocios Y muy de la mano Con eso Tenemos la curiosidad 10 más 3 Y bueno Esto ocurre Porque Bronia Es multimillonaria Tiene muchísimas acciones Las cuales gestiona Desde su habitación Y como puede hacer Operaciones matemáticas Enormes Y complejas Sin ayuda de calculadoras No le supone Ningún problema Mantener sus cuentas En orden Así que si Bronia es realmente Toda una empresaria Número 10 Más 4 Bronia sabe cocinar Obvio no es tan buena Como May Pero sin duda Puede preparar Platos deliciosos Cosa que deja Kiana como la única Que no puede entrar A la cocina Sin hacer todo Un desastre En nuestro tío protagonista Número 10 Más 5 El padre de Bronia Se llamaba Alexei Y su madre Aleksandra Cocolia Conoció al padre De Bronia Pero este Te murió asesinado Mientras que La madre de Bronia Había sido salvada Por Vistel Shariak Pero para salvar La vida de la mujer Habría requerido Que Bronia Muriera en su vientre Por lo que Aleksandar Termina eligiendo La vida de su hija Sobre la suya Vistel revierte El proceso de curación De Aleksandra Haciendo que esta Bueno Terminara muriendo Para que Bronia Pudiera nacer San Y San Número 10 Más 6 Sel y Bronia Tienen una profunda Amistad La cual nació Cuando las dos Vivían En el orfanato De Cocolia De esta manera Sele vendría Siendo la primera Persona especial En la vida De Bronia Siendo las otras Meikiana A quienes considera Personas irreplazables En su vida Aunque Murata Jimeko También tiene un car Aquí Junto con Teresa Número 10 Más 7 La relación de Sele Y Bronia Es muy especial Para ella Más que nada Porque es gracias A Sele Que Bronia Comenzó a valorar La vida humana Y es a ella A quien Bronia Le hizo la promesa De que jamás Volvería A matar a nadie En el orfanato De Cocolia Había una chica Llamada Mal La cual constantemente Se metía con otros Incluida Bronia Siendo que un día La tiró por las escaleras Rompiéndole una pierna Pero por la promesa Que había hecho a Sele Y otros factores Bronia decidió No regresarle el favor Aunque poco después De esto Es que ella terminaría Entrando en los experimentos Cuánticos Para salvar a Sele Número 10 Más 9 Las capacidades informáticas De Bronia Son tales Que puede hackear Casi cualquier sistema De seguridad Incluidos todos Los sistemas De la antientropia Y el Shizcal Cosa que ni siquiera Genios como Einstein Tesla U otro Apocalypse Pudieron lograr Fácil Número Pain De no ser Pro Bronia Muchos personajes Importantes de la historia Habrían muerto Hace mucho tiempo Y Los golpes duros En su vida Le hicieron obtener Distintas formas de madurez Siendo así Que Bronia Incluso pudo perdonarse Por haber matado A tanta gente Inocente en su vida Además de que También perdona Colia Quien a pesar De todo lo malo Que le hizo pasar Fue por ella Que Bronia Pudo tener Una mejor vida Y dedicar su fuerza Y talentos A ayudar a otras personas Siendo un personaje Que a pesar de costarle Entender las emociones ajenas Entiende mucho mejor Que nadie Lo que significa Amar a otro Y bueno ¿Qué te ha parecido? Bronia es un personaje De lo más interesante Y uno que Genialmente Pues tiene muchas curiosidades De hecho tiene muchas Más que estas Pero a mal de cuentas Aquí están las promociones De lo otro ¿No? Podemos dejarlo por aquí Y pues dime ¿Qué te ha parecido? ¿Qué todo te gusta Bronia? ¿Sabías curiosidades? ¿No las sabías? Y bueno ya sabes Puedes añadir alguna otra Que tú gustes En los comentarios Yo ahí te estaré leyendo Así que pues bueno Espero que este video Te haya gustado Te haya parecido Aunque sea interesante Y nos veremos En uno próximo ¿Si o no? Adiós